La familia estaba durmiendo. Cuando se enteró la mamá del incendio, salieron corriendo todo, pero tenían seis criaturas y no se dio cuenta que una quedó atrapada en su interior. Lorena se había despertado en medio de una humareda. Uno de sus seis hijos advirtió el incendio y comenzó a evacuar la familia. Mi mamá agarró las dos ninas y yo como entonces me estaba quemando todo el brazo casi. Y yo no pude entrar. ¿Pudiste sacar alguna de tus hermanitas vos? Yo sacué a mi hermano Franco. Me vi de la otra y la quita salió sola. La ayudó a mi mamá con un bebé. Pero faltaba Delia, su hija de 10 años, junto a otra nena. El conventillo, una precaria construcción, ya había cedido rápidamente ante las llamas y no podían volver a buscarla. ¿Se despertaron y había mucho humo? No, afuera había mucho, adentro había poquito. Yo sé que había poquito. Como dije, mi hermano Cristian lo llamó a los siete y después al otro vecino, viste que tenía tenenita ahí adentro. Mi hermano empezó a golpear el Cristian. Salió, ¿sabés cómo salimos gritando? Seguramente alguna estufa, pero en este tipo de vivienda, a veces las instalaciones eléctricas son precarias, a veces enchufan dos o tres estufas de cuarzo, algún bracero. Entonces, esas son las causas, por lo general, de siniestros en este tipo de incendios. Mientras tres dotaciones de bomberos intentaban controlar el desastre, otras buscaban a las dos nenas desaparecidas. Rescataron a una, pero Delia ya estaba fuera de su alcance. La criatura aparentemente habitaba en la planta alta, pero también el piso de madera, con cama, colchón, estaban todos durmiendo, y ya prácticamente cayó a la planta baja y ya con todo, todo prendido. Los heridos ya habían sido trasladados, y la camilla destinada a Delia volvió a la ambulancia sin ser ocupada. El cuerpo de la pequeña, triste resultado de una mañana trágica, dejaba las escenas de la manera menos querida y menos imaginada, mientras su familia no paraba de llorarla. Gracias. 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 Gracias.